Ahora sí está grabando, ahora sí está grabando, excelente, muy bien Resulta y resalta que el día de hoy Juan Guarnizo habló sobre un par de temas, güey Entre ellos, la posibilidad de pegarse con Sprint en la vela del año Ya que Ibai lo puso como una posibilidad para la próxima vela del año Básicamente Juan dice que le tiene miedo Sprint y ya está Bueno, no tan así, ¿no? Pero lo voy a poner en el título Y lo otro, se pone a hablar sobre los premios ESLAND Entonces vamos a, o sea, sobre los próximos premios ESLAND que van a ser en Andorra Que va a ser la tercera edición, si la memoria no me falla Entonces vamos a ver qué es lo que dice Juanito sobre todo esto Nada más denme quebrada que tengo que poner esto aquí así Ahí, ahora sí Este aquí así, este aquí así, ahí Ahora sí, Juan, ¿qué pasó? Juan, ¿viste lo que dijo Ibai de lo de Sprint en la velada 4, tú y él? Es que eso, amigos, es que no se puede, en verdad Por mucho que Sprint y yo querramos alguna vez hacerlo A ver, siendo muy sincero Creo que Sprint en este momento no se metería en eso Porque tiene demasiados proyectos Yo podría hacerme un espacio el próximo año para pelear en una velada del año Pero si te soy muy sincero Sé que a lo mejor puede llegar el día en que lo haga Pero en este momento no quiero que así sea ¿Sabes? O sea, no es uno de mis planes Por así decirlo No es algo que me emocione Puede ser que en dos años pase Puede ser que en dos años deje de... ¿Sabes qué me emocionaría mucho? Que Juan me pusiera en contacto con Polispoli y con Spursito Existir la velada Pero por el momento no es algo que me emocione Y además lo que te digo Yo creo que Sprint no aceptaría Porque tiene demasiadas cosas que hacer actualmente Y el gran factor Que creo que antes de estos dos factores que mencioné Condiciona todo mucho más Es la diferencia de físico De Sprint y Nia Es que en verdad somos dos perfiles de físico muy distintos Sprint es muy alto Muy delgado Tiene un pedo también en la rodilla Que acabo de leer en el chat Yo soy muy bajito Y... Y bueno, también estoy delgado Yo creo que eso no es un problema Pero a nivel de altura Ya no solamente de altura A nivel de alcance Muchas veces con Sprint Hemos hablado de esto Y nos hemos medido los brazos Y en verdad no hay punto de comparación Al uso eso le vale Yo por poner un ejemplo posible ¿Sabe? Al uso le valió verga La diferencia que había entre él y Fernan Flow Pero bueno Yo me tengo que acercar muchísimo Para dar un golpe a Sprint Sprint literalmente solo tiene que hacer Estirarse tantito Y me alcanza donde esté Eh, mi rancho a esos les dicen culo Pero bueno Es muy complicado Es muy complicado Y también la verdad es algo Que no me emociona actualmente Lo digo ahorita Pero a lo mejor en tres meses Me puede llegar a emocionar Por el momento no Por el momento no Además creo que es demasiado pronto Para hablar de una velada del año ¿Sabes? Creo que es demasiadísimo pronto ¿Saben qué tema viene A la vuelta de la esquina? No sé Y que creo que le va a hacer mucho daño A la comunidad Y esto lo digo Ya siendo sincero Eh, sea Sprint O sea con quien sea Yo no veo a Juan Trepado en un ring de box En pantaloncillo Y con guantes Es que no lo veo O sea no Por más que intento imaginarlo No puedo O sea no No sé Juan no me parece El típico agresivo O sea Juan es más amor y paz No sé No lo No lo veo haciéndolo Digo desde el máximo respeto Al evento Por así decirlo Ándale como bobo esponja Están a la vuelta de la esquina Los Island Y yo creo que A la vuelta de la esquina Pues no se supone Que son en enero Cabrón Estamos en agosto Que todavía falta Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Falta casi medio año Puñetas Como que a la vuelta de la esquina No digas mamadas Juan que pedo Gran parte de la ola tóxica Que empezó el año pasado Fue precisamente por los Island Yo les voy a ser muy sincero Yo de estos Island No quiero saber mucho Por no decir No quiero saber nada Pero estuvieron bien vergas Muy chingo de chisme Porque creo que Como comunidad en este momento Tartaja ¿Cuánto mide y pesa Tu hermano el Huesco? La neta no sé Pero según yo Si se dan Si se dan en la camada El Juan y Huesco Según yo Si son así como de De Ajá Que aún no estamos listos Para volver a entrar En un tema tan fuerte Como puede ser este Donde entra Es que entra mucho en la pelea Los egos Los comentarios negativos Despectivos Y yo la verdad Es que no quiero Entrarle tanto También te digo Dudo mucho Estar nominado En este año En algo La verdad Creo que La máxima apuesta A la que podría Estar nominado yo Si todo sale bien Es con el Dios de todo A serie del año Es probablemente Lo máximo Que yo creo Que podría estar Apareciendo en los Island De este año Aunque También pongo Bastante en duda Ir hasta Andorra A unos Island Porque Porque no sé Lo que les digo Este año Creo que Por lo menos Algo que No sé Es que creo Que va a ser complicado ¿Sabes? Creo que va a ser complicado ¿Rol? Yo creo que Juan Está viendo con ojos De hate a los Island La verdad Los Island del año pasado Fueron una maravilla Hubo un chingo De chisme Yo no creo Yo creo que este año Si les soy muy sincero El roleplayer del año Debe ser Folagor Es el único Que se ha dedicado Todo el año A seguir haciendo Contenido de roleplay Y a pesar de que No es el contenido De roleplay Más viral Como puede ser En una serie de Minecraft Yo creo que este año El verdadero roleplayer Del año Debe ser Folagor Y se le debe Además Y se le debe Ajá Sí Dino Es que Juan No es del tipo No es del tipo deportivo Entonces no No lo puedo ver Con guantes de box O sea no 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 sé wey No 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 puedo Perchita también Perchita ha sido muy activo Pero en verdad Hay que verlo Por este año Y en verdad Creo que este año Es Folagor El que se lo merece Amigos La verdad Maximus ya tiene uno Yo también ya tengo uno Ni Maximus Nah pues por eso Ya no quiere que haya Slang wey Porque él ya tiene uno Ni yo Hemos hecho nuestro contenido De este año Alrededor del roleplay La única persona Que ha defendido El roleplay Este año Sin importar Que servidores hay Sin importar Absolutamente nada Yo creo que es Folagor Y mira que no es mi amigo Y mira que no soy No soy pegado A Folagor Ni nada así Pero hay que ser objetivo Y para mí Fola Es el que se lo merece Este año completamente Me lo imagino Más haciendo Pilates O Zumba Por esto mismo De una vez Quiero dejar muy claro Que cuando salga Esa madre No me nominen A roleplayer del año Porque a pesar De que haré roleplay 24 días Con el dios de todo Eso no merece Un premio Es que no es roleplay No va a ser roleplay Porque Ya tiene un guión hecho Ya tiene una historia Entonces se va a seguir Toda esa historia Eso no es role Es actuación Es diferente El player del año ¿Por qué no? Porque hay que El año pasado Por ejemplo Yo en verdad Creo que me lo merecí Completamente Con Con Juan Snutria Con Juan Cubito Con Con este Jimmy Santoyo El año pasado Es que en verdad Yo me creía Completamente merecedor De ese premio Por todo lo que hice El año pasado Pero este año no Este año no Y porfa no me nominen Trataca ¿Viste lo que dijo Ibai sobre los SESLAN? No Hace unos días Dijo que él tampoco Quería saber de eso Siento que hay varios Que por lo que pasó Entre el año pasado Y este Ya no tienen ganas De unos premios Podría ser A lo mejor También va de la mano De que como ahorita Por ejemplo Ibai Ibai lo están Hateando mucho ahorita Entonces si se pone A pensar Puta Se vienen los SESLAN Como fueron los SESLAN Del año pasado Pues un chingo De tiradera De mierda Entonces El año pasado Me tiraron mierda Ahorita me están tirando mierda Y dentro de 5 meses Van a ponerse A tirarme mierda Otra vez Pues al chile No quiero saber Nada de los SESLAN A lo mejor También va un poquito Por ahí ¿Quién sabe? No lo sé Yo qué sé Yo Yo los voy a ver igual O sea Va a haber chisme De todas maneras Es lo único Que les pido ¿Ok? Vamos al CILNE A vernos unos Roles Tartaja Porque ahora actuar Se le llama rol Es que sí O sea No es rol O sea Que estoy seguro De que la serie El Dios del Todo Va a quedar bien verga Si le deseo un chingo De éxito a Juan Pero eso no es roleplay Porque eso ya tiene un guión Ya se va a seguir Cierta estructura Se va a seguir una historia Entonces eso no es rol ¿Qué dice Guillem? A ver Ah Pero tiene los huevos Más grandes de todo LATAM ¿Cómo andas perrito? ¿Todo bien? Es que También Si no banean A Ibai De los SESLAN No habría otro ganador De streamer del año A ver Si que puede haber Otro ganador ¿Sabes? O sea A Rivers La ha estado yendo De huevos Este año Ha estado haciendo Cosas muy chingonas Y yo Juan es una puta bestia Para el streaming DJ Mario También hace cosas Muy cabronas Simplemente Que pues Ibai Es Ibai ¿Sabes? Pero si quitas A Ibai De la ecuación ¿Tienes streamers Del año No digas Nomadas Todo fino Pero si Yo creo que este año Fola se lo merece muchísimo Y yo creo que a lo único Que yo verdaderamente Podría estar nominado Y que creo que sería Una nominación chida Es la de serie del año Pero evidentemente Falta mucho Aún no sale la serie Creo que puede ser Una muy buena contendiente Pero también creo que Será difícil ganar algo Y por esto mismo No me quiero meter mucho En el tema Si me dan un premio Genial Y si no me lo dan También genial Desde este momento Por ejemplo No sé si ni siquiera Voy a ir a los premios Este año Quiero comenzar a vivir Algunas cosas En casa también ¿Sabes? Me gustaría Poder ver Cositas en casa Nunca he visto Unos slan en casa Nunca he visto Una velada en casa Si el próximo año No se pelea a nadie Al que yo le tenga Un cariño Muy cabrón Como para ir a verlo Hasta España Probablemente la próxima velada La vea también Desde casa No sé Juan Guarnizo Acaba de confirmar Que la próxima velada Es en España Loco Muchísimas gracias Juan Guarnizo Es un buen plan Una cervecita Una carnita asada Imagínate estar viendo Los slan Con dos, tres amigos Es un plan de puta madre La verdad Yo me la pasé de huevos En la velada 2 Cuando Fue la que reaccioné En directo Que me comí Todo el menú Del Kentucky Oh Dios mío Eso fue una puta Tengo que volver A repetir eso ¿Con qué evento Vuelvo a repetir eso? ¿Se acuerdan de la De esa dinámica? Cuando compré Todo el menú De Kentucky Y me lo comí Reaccionando a la velada Tengo que repetirlo A lo mejor lo hago Con los slan Yo que sé Pero tengo que volver A repetir eso Después de la boda En octubre La verdad Y desde una vez Digo y manifiesto Rivers debe ser La streamer del año ¿Y? No creo que haya Contrincante Bueno Yo creo que entre Rivers Y Spring Hostia Ibai lo están Mandando a la verga Que Rivers Yo creo que le van a dar Es el de El de revelación Ah pero ya estuvo Nominada esa Ya estuvo Nah Rivers streamer del año Ibai Ibai también lo tiene Lo tiene muy merecido Pero el año de Rivers Es impresionante amigos El año de Rivers Es una puta locura Che y Rivers Ha estado Ha estado haciendo Cosas muy chingonas Pero no sé Quitárselo a Ibai Para dárselo a Rivers Opiniones Son opiniones Y como siempre Son subjetivas Pero bueno Yo lo único que entendí Es que Juan le tiene miedo A Spring Y que le caga De Grefg Yo eso lo único que entendí No sé ustedes La verdad